¡Verdad! 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 Bueno, abrimos bloque en semanario tercero de esta jornada, de esta edición. Y está con nosotros Carolina Bértola, es doctora, hace medicina interna, es especialista también en diabetología. Y en un principio ya les adelantaba que íbamos a hablar de obesidad y también de sobrepeso que padecemos lamentablemente los argentinos y en el mundo también. Doctora, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, es un flagelo, quiero decir, que a nivel mundial está pesando. Y la pregunta es, ¿es una enfermedad? Sí, la obesidad es una enfermedad crónica muy compleja que conlleva asociado a su vez múltiples otras asociaciones a otras enfermedades patológicas. ¿Y en Argentina se puede medir el porcentaje de gente o de población que la está sufriendo? Sí, hoy tenemos cifras alarmantes que no tenemos precedentes históricos. Creo que en la humanidad, en el mundo el 30% hoy tiene sobrepeso y obesidad y en Argentina un 60%. ¿Un 60% en Argentina? Sí, tal cual. Estamos hoy terceros en el podio en Latinoamérica entre los países con más obesidad. En primer lugar, México. En segundo lugar, Venezuela. Y en tercer lugar, nuestro país. ¿Cómo se pasa del sobrepeso a la obesidad? ¿Siempre se da? ¿No se da necesariamente? ¿Hay un gran riesgo de que eso se produzca? Sí, bueno, es un continuo. En realidad, con el aumento del peso viene siendo hoy un verdadero problema social. Hay un ambiente que es muy obesogénico, en la alimentación que no es la que se ofrece, no es saludable. Las personas están muy sedentarias, se mueven muy poco en todas las generaciones, sobre todo arrancando de los niños. Entonces, comenzamos a ver cifras que no teníamos antes y, bueno, comienza con un pequeño sobrepeso y, bueno, si eso a su vez no se detiene, no se corrige y sí, pasamos a índices de obesidad. Ahora, aprovecho para preguntarle también cómo se aborda a una persona que tiene sobrepeso y se le inculca a que cuide su alimentación y demás en un momento en que no se puede hablar del cuerpo ajeno y demás. ¿Quiénes son las personas habilitadas a acercarse y a tratar de ayudar en ese sentido? No, bueno, hay que hablarlo porque es un tema que si bien tiene que tener un abordaje profesional y respetuoso, también son importantes estos espacios de difusión general para que las personas comprendan cuáles son los parámetros que son saludables y cuáles no. Bien, si bien los cuerpos tienen una diversidad y esa es la aceptación y las formas son diferentes y eso hace la singularidad de cada persona, si hay un índice de masa corporal que está excesivo, eso conlleva a la asociación de un montón de otras enfermedades como diabetes, hoy prácticamente son epidemias mencisas en el mundo de diabetes y obesidad. Conforme fueron aumentando las cifras de obesidad, conforme fue aumentando también la diabetes, hoy se acuñó un término que se llama diabetes, se asocia también la obesidad con hipertensión arterial, exceso de mortalidad cardiovascular, expectativa de vida disminuida y otras enfermedades asociadas como por ejemplo artrosis, dolores articulares, alteraciones ortopédicas en la columna, en la cadera, en las rodillas, en los pies y también apnea de sueño. Entonces tenemos un problema sanitario realmente severo y hoy en Argentina con un incremento del 1.7 anual en adultos y el 0.8 en niños. Es terrible también en niños, terrible. Y eso también lleva a que las personas tengan una expectativa de vida disminuida, entonces el abordaje tiene que ser serio y tiene que ser un mensaje claro, cuáles son las pautas claras y cuáles son el peso saludable que debería tener una persona. Quien tiene sobrepeso en general tiende a pensar ya en algún momento voy a bajar de alguna forma y después no es que uno se agrada con sobrepeso pero se relaja también. ¿Qué debe hacer una persona que tiene sobrepeso? ¿O pensar que con su propia voluntad va a lograr bajar en algún momento o debe acudirse a alguien en busca de ayuda? Es muy complejo el abordaje porque lo primero que uno tiene que pensar es que esa persona tiene que adoptar un plan de alimentación saludable y no hablar de dietas, primero. Porque eso es como que uno lo empieza a postergar y además empieza la dieta, empieza el lunes la dieta. Sí, sí. Y la dieta conlleva una palabra con una connotación de estrictez y eso no sirve. Tiene que hablar como un plan de alimentación saludable que la persona se sienta satisfecha con lo que come, que le permita correctamente desarrollar sus actividades intelectuales, laborales, deportivas y no esté hambreado todo el tiempo. Entonces sacarnos un poco ese estigma de que tiene que hacer una dieta como con una temporalidad. Es un plan de alimentación saludable. Hacer actividad física como ya formar parte del estilo de vida, tenemos todos que movernos más. Y a partir de ahí también comprender que hay ciertos parámetros de conducta que hay que abordar. Porque la alimentación en el ser humano no se hace únicamente para alimentarse. Tiene un enorme componente hedónico. ¿Bien? Entonces es un componente, digamos, realmente muy importante de placer. Entonces el ser humano no come solamente para alimentarse, sino que come por placer. Y come con un enorme componente social. Entonces cuando uno le plantea que es necesario que baje de peso porque no es saludable, hay que también darle herramientas trabajando las porciones y también las herramientas comportamentales de forma tal que esa persona pueda sostener a lo largo del tiempo y no lo postergue. ¿Bien? Más como un pendiente para tachar en la lista. Bueno, preocupa también el dato en relación a la cantidad de niños y el avance de la obesidad en los niños, del sobrepeso y también de la obesidad. ¿Esto está estudiado a qué se debe además de la mala alimentación? Se debe al estilo de vida. No hay un componente central, medular, hereditario en esto. Es un componente social. Vivimos en una sociedad que por sí es obesogénica, que fomenta mucho el consumo de alimentos que no son saludables, que son muy ricos en grasas, son ultraprocesados, son muy densos, calóricos, de forma calórica y esto hace muchas veces los snacks, la comida que es de góndola, la galleta, el paquete, digamos por el estilo de vida rápido, se cocina menos. Bueno, se fue cambiando todo y realmente hoy las cifras de obesidad infantil son alarmantes. El sedentarismo también de los chicos me asusta. Por supuesto. No hacen actividad física o lo hacen de manera casi obligatoria por la programática de lo que hay en la parte escolar, no lo hacen en forma recreativa y cuando éramos chicos nuestra generación tenían que llamarnos para que metiéramos a la casa. Para que volvamos. Exacto. Y hoy hay que empujarlos a los chicos que salgan porque también están como muy absortos por el tema de la tecnología. Pero bueno, creo que ahí hay un rol muy importante también en tomar a nivel del cole, un poco también con que las cantinas no se conviertan. Eso me imaginaba. Y no solamente las cantinas, sino, no digo una materia, pero bueno. Educación alimentaria. Educación alimentaria, sí, en el colegio. Totalmente. Que no existe hoy. No. Y aparte es algo central e importantísimo en todos los seres humanos porque lo hacemos todo el tiempo y muchas veces uno habla con los pacientes y no tienen muy en claro ni siquiera qué es lo que tienen que comer. Aparte hay una gran infoxicación hoy con respecto a la alimentación. La gente ya no sabe si las carnes son buenas, los lácteos son malos, las harinas son un veneno. Así es. Entonces, como que no hay, claro, parámetros claros de qué se llama alimentación saludable. Y se tiende, en general, a comprar lo verde que uno encuentra o manotea en una góndola, bien, o lo que puede ver o leer a través de redes y no hay un asesoramiento. Creo que lo que vos mencionas es algo muy importante. Educación alimentaria desde las primeras generaciones cuidando el futuro, ¿no? Porque eso se asigna mucho metabólicamente. Una persona que aumenta de peso cuesta un montón después bajar. Hablando de la gente obesa, ¿qué alternativas tienen más allá de una dieta y de un intento de volver a una vida más activa, como puede ser la del ejercicio mismo? Hay muchas cirugías también ahora, digamos, que pueden ser una herramienta y en ese caso, ¿es un extremo llegar a la cirugía? ¿Hay otras herramientas antes o...? Sí, hay diferentes herramientas que se pueden considerar. Primero, depende también el nivel o el grado de obesidad que tenga la persona. Lo primero es lo primero, el plan de alimentación y el ejercicio, pensándolo como algo ya como una estrategia de vida, ya con esfuerzos mancomunados familiares, bien, o de su entorno. Y en segundo lugar, si ya hay fracasos, se pueden considerar fármacos. En Argentina tenemos disponibles, son seguros, fármacos orales o fármacos inyectables que se usan para el sobrepeso y la obesidad. Y después también, como otra alternativa, se puede considerar la cirugía bariátrica, que es la cirugía que tiende en diferentes formas al descenso de peso. ¿Es una adicción la mala alimentación? ¿Se recae una y otra vez? No sé si adicción sería la palabra adecuada, pero es una pandemia, podemos decirle, la obesidad, y es un tema muy serio que hay que abordar porque hay severas, por un lado hay severas dificultades para poder alimentarse en forma saludable y también por cuestiones de costos. Así es. Eso es una realidad también que tenemos muchos países de Latinoamérica donde muchas veces un kilo de manzana sale 3.000 pesos y un paquete de fideos 200 y son 8 personas a la mesa para comer. Entonces, bueno, eso también hay que revisarlo como políticas sanitarias porque es un verdadero flagelo hoy el tema del sobrepeso y la obesidad. Y por otro lado también hay mucha deliberización, hay mucha compra de supermercado, hay mucha compra en cadena de comidas rápidas, que hacen también de que, bueno, sea todo mucho más fácil y que los alimentos no sean los adecuados. Estaba pensando en la época de mis abuelos, mira que nos estoy yendo mucho más para atrás y sí, la alimentación, la comida que a uno le servieron en la mesa era totalmente distinto, seguramente atravesado porque había más tiempo, la cuestión económica no era tan ajustada como ahora, bueno, un montón de variables que han transformado esa misma mesa de la actualidad. Sí, pero de todas maneras es una clave, nadie puede alimentarse, haciendo un poco una conjunción entre el estilo de vida y lo económico, nadie puede alimentarse bien si no se organiza. Ahí está la clave, ahí está la clave. En algún punto, porque muchas veces es más barato organizarse en la compra, tratar de elegir proteínas de buena calidad, a lo mejor no todos los días, pero que se coma carnes de buena calidad tres veces a la semana y muchas veces la comida comprada es bastante más costosa que hacer ese tipo de alimentación, requiere más tiempo. Y también otra estrategia que puede ser, que también lo has mencionado, que es un poco más barato y más accesible. Entonces, en algún punto la conclusión sería, la alimentación debería ser regional, debería ser un poco más barato y más accesible. Debería ser más sustentable y debería ser simple, en realidad en casa. Bueno, para consultarla, ¿a dónde le encontramos a la doctora? Bueno, como casi todos los colegas en múltiples lugares, pero lo central trabaja en el Instituto Modelo de Cardiología. Gracias, muchas gracias, muy amada. Muy clara también, ¿eh? Muchas gracias. Nos estamos yendo, estamos atravesando un montón de fechas importantes para nosotros, ¿no? El 6 de julio hoy, la Fundación de la Ciudad, el 9 de julio. Vía de la Independencia Argentina. Bueno, ojalá que el país en definitiva salga adelante. Gracias a que nosotros todos nos aunemos, eso va a ser posible. Así que, bueno, ojalá así sea. Nos estamos viendo. Chau, el próximo sábado. Adiós. ¡Hey! 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 ¿Querés beneficios en canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. ¡Oh, yeah! ¡Come into my life, now I'm a daddy! ¡Everybody sit with this! ¡I gotta feel it good! ¡Let's go music! ¡Here we go! Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.